Son de plebes, aquí venimos con un tema para platicar con ustedes de... Entre la bola y aquí seguimos en la lago... ¿Y qué es lo que más miedo le tenemos? Se va a poner... ¿Cachón no crees tú? Cachón no ya está listo la serie. Interesante, interesante, interesante. A ver. Vamos a ver. Ok. ¿Preguntas o pregunto? Vamos a empezar contigo. Tú pregúntame. Pregúntame. ¿Qué es algo lo que digas tú? Oh, no, yo quiero hacer... No le da mi ti. ¿Así como la otra vez que me dijiste que te quedas tirada de un helicóptero? No, esa es mi miedo. ¿Es tu miedo? Esa es mi miedo, pero quiero vencer esa miedo. Yo pensé que esa era lo que más te gustaba. ¿Cuántas veces me has visto aventándome? No, pero... No. Ese también es uno de mis diados y quiere llevarme a aventarme a mi hija de esa madre. Sí, para vencer ese miedo que tenemos de las alturas. Sí, pero yo no quiero vencer. Yo le digo que vayamos, pero que se viente ella sola. Yo me he visto verga de ahí. Es una barbaridad. ¿Qué no es esto que no vives sin mí? ¿Cómo vas a verme morir y no te vas a querer ir conmigo? Yo te voy a cuchar abajo. ¿Yo te voy a cuchar abajo? No. No, thank you. Entonces, lo del helicóptero, no, es tu miedo. Es mi miedo, pero quiero vencer ese miedoso que eres aventarme en un helicóptero. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? A ver, vamos a platicar de los miedos mejor, porque parece que son más miedosos que yo. Es lo que nos apasiona. Pues, ese es mi miedo. ¿Cuál es el tuyo? Yo sé que a ti también te da miedo a las alturas, pero ¿ese es el miedo que quieres vencer o tienes más miedos para vencer? Yo digo que ese es uno de mis miedos más grandes, tirarme como en paracaídos o de un avión o de una madre esas. Pero ese no lo quieres vencer. No, ese no lo quiero vencer. Y ese no lo voy a hacer. ¿Cuál es tu miedo que quieres vencer? Yo no voy con ese pinche miedo todo el tiempo. ¿Prefieres vivir con el miedo? Me voy a morir con ese miedo, porque no creo yo que me voy a tirar. Yo lo voy a aventar. Por eso me voy a ir con ella, porque me quiere tirar a la verga. Me quiere tirar del avión. Y si ya voy yo, yo estoy seguro que van a decir, no, se tienen que tirar los dos. Por eso no me sale el pinche helicóptero. Ese es uno de mis miedos también. Ahí déjenme en los comentarios que quieren que se avienten. No, la verga, no pongan nada. Ahí no comenten, ni digan nada, ni me digan culito, ni nada. Porque sí es, pero. Pero sanito. Pero ya lo sabe. Pero sanito. Ya lo sabe. Al que a ver, al que comente y a veces si esto me tíres también y mandenme una foto donde ya vaya con esa madre para, o un video donde ya vaya para, para abajo con el, con el pichi. Y así si te animas y. No, así nomás le voy a creer. Porque de animar o no voy a animar. A ver, otra cosa, yo que uno de mis miedos, mis miedos, ese es mi viejito. Sí, a mí no me da miedo eso, fíjate. A mí no me da miedo eso, fíjate. Pero, 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 donde ya no pueda valerme miedo por mi cuenta. Ese es mi peor miedo. Y ese miedo, pues, a huevo, una o dos, lo voy a tener que vencer porque a huevo va a pasar, ¿verdad? Ajá. Sí, pero como que quieras ir al baño y que, no mames, que tienes que esperar que alguien te lleve. Pero sí, 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 me acuerdo que todo el tiempo me has dicho eso, pero no era eso, era que quedaras en silla de ruedas. O en silla de ruedas, sí. Es el que me habías contado tú que tenías miedo. Ese es mi, ese sí es mi peor miedo. En silla de ruedas te reposé. Ya cuando estaba más joven, eso era lo que le daba miedo. Este, yo mi otro miedo es. Tan, tan, tan. No, yo mi otro miedo es que les pase a los mis hijos. Ese es lo que, y ese miedo lo tengo casi todos los días porque trabajan, andan en la calle, van a la escuela. Pero todo el tiempo estoy pidiendo por mis hijos. Porque chingadas es de nada, pero ustedes saben que en la calle, en la calle, cualquier cosa puede pasar. Sí, cierto, ese también te ha que dormir. Entonces, esos son mis dos miedos. Dos miedos. Yo tengo dos, yo tengo dos, yo tengo dos, ¿verdad? Ajá, esos son mis dos miedos más grandes, más que nada el de mis hijos. Y el otro es pues aventarme. Yo sí me quiero ir a aventar, yo sí quiero perder ese miedo de aventarme. Pero si te quieres ir a aventar, entonces no es tanto miedo. Pero quiero que lo vayas conmigo. Pero ese no es tanto miedo tuyo. ¿Cómo no? Tú lo que quieres es llevarme a mí. Sí. Tú lo quieres es chingarme a mí, que yo me caiga allá arriba. Pues si yo voy a caer contigo. Pero tú no tienes miedo. Ese no es tanto tu miedo. Ese es mi miedo. Ese es como un reto tuyo. No, yo le tengo mucho miedo a las alturas. Tú lo sabes, Tami. Tú lo sabes. Si tú le tienes miedo a la altura, yo le tengo como unas diez veces más que tú todavía. Digo, ¿por qué? No, no. No, si yo en la pinche película me mareo a la verga cuando se suben a los edificios. Yo también, yo también me mareo. Estoy viendo la historia. Digo, pinche marca, entonces se me sube, se me baja la sangre a la verga a los pinche tobillos. Yo también me mareo, yo también me da miedo de ver, pero yo sé que ese es un miedo que yo quiero vencer. Es el único miedo que quiero vencer. ¿Y cuál es uno que no quieres vencer? Que digas tú, no a la verga, eso sí no lo hago yo. Ese de bucear. Oh, ese yo sí me animo a hacer, lo de ayer no se me animo a hacer. Ese no, apenas estábamos hablando ayer de eso, de bucear y no. Ah, estamos viendo acá una película y le digo, hey, mira, esa mar está chingosa. Yo le tengo favor al mar. ¿Al mar o al agua? Al mar. ¿Segura que nomás al mar? Sí, al mar. ¿Y por qué no? Yo la... ¿Dónde estás el mar? ¿Dónde voy? Al feo. Porque yo ese, a bucear yo sí me animo a ir. Yo no, yo con mis respetos para el mar. Yo y el mar nomás no. Muy a duras penas meto los pies. No, a veces sí me meto con él para adentro, pero no, no tan adentro y no, es más, no sé ni nadar. A mí sí me gusta. Le hago la luchita, pero no, no sé nadar. No me gusta el mar, le tengo mucho miedo al mar. Yo todo lo que tenga que ver con agua, me meto. Pero de altura ni madre. Todavía me venimos a tirarme, me venimos a tirarme de una parte alta al agua. Pero no me animo a que no haya agua abajo. No, pura verga. Ah, va, y si te voy a poner un vaso de agua. Un tanquecito. No, yo sí, eso sí. Una alberquita de agua si quieres te pongo. Si tiene agua, sí me aviento. Una alberca o algo, le voy a poner como los del circo. Esos que se avientan una escalera como 15 cuantos metros de arriba y caen en un... Cállate que yo digo que sí quiero aventarme, pero ya estando allá arriba, no. No creo que me aviente, solo que me aviente alguien. No, es que si ya estás... Si alguien me avienta, sí me aviente, pero ya estando allá arriba, no creo que yo solo me aviente. Alguien de ustedes ha ido a aventarse en helicóptero o a pasear, porque yo imagino que si tú dices, ok, yo voy a pasearme en helicóptero y aventarme, ya si estás arriba te tienes que tirar, no creo que sea diokis el raite. Y yo prefiero pagar diokis el raíz. Por eso no me subo, porque quién sabe, ya arriba... Ay, güey, pura verga que me diga, no, ahora te avientas, güey. No, ni madre, ni la verga. Donde sea, huevo. No, 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 no. Estás imaginando, va, cómo estaría yo ahí. No, güey, no, güey, no me tienes, güey. Ay, Miguel. Sí, sí, te imagino, fíjate. No, yo que los aviento ahí hasta abajo, Miguel. Sí, yo creo que... Nomás de Juan, nomás de Juan, puro... Yo creo que yo caigo desmayada. Imagínate si nos tenemos que agarrar de algo, conmigo no cuentes. Conmigo no cuentes, porque yo estoy segura que me voy a desmayar. Y yo la que me voy a ayudar. Ya canto cuando todavía que vamos abajo. Pues ni modo. No, yo no dije que voy a ayudarte, yo dije que tú vayas conmigo para que tú me ayudes, porque yo sé que me voy a desmayar. Yo no creo, y si te aviento y luego me quiero juntar atrás de ti. Si me quiera aventar, me voy a jalar de él para que se venga conmigo. No, el peor es que... El peor es que no se va a subir. No, yo creo que no me voy a subir. No, no me voy a subir. No, es que si me dicen que no me va de paseo, a lo mejor. Pero que no me marren un salvaje. ¿Cómo es un paracaídas? Porque tú decís, mi madre, eso sí no lo voy a hacer. Vamos a poner la canción de culo. No, culito. No, pero como dicen, culito pero sanito. Y otra forma, aventármela, a ver, me pasa el pinche corazón a medio... Brinco ahí. Oye, pero si toda la gente que lo hace, no se le para el corazón. No, es que la gente tira, no mames. Yo, mira... Y yo sé que mucha gente que lo hace, lo hace con miedo. No creo que la gente lo haga con... Pues mira, hemos ido a Six Flags y yo me he subido. Bueno, me subí la primera vez que fui yo, digo, me hace... Ese subía a los juegos, a las pinche montañas rusas y yo... Cínico, que vergüenza. Y yo decía, decía yo, no, no, yo no, let's take you, no, está bien. Y todo, ay, que no mames, que culón. Y ahí voy yo, pendejo, a hacer el caso. ¿Voy a drive-thru? Ahí voy yo, pendejo, a hacer el caso y ahí voy a aventarme. Y decía, no mames, qué negocio tengo aquí. Cada vez que me bajaba una pinche bajadita ahí de la montaña. O sea, me... Todo para arriba, dije, no mames, que culo de este pedo. No, pero... En Six Flags sí me he subido, pero tampoco no... Yo no creo. Una de esas madres no me subo. Fue una vez, para que vean que no tenía miedo. Dos, ya no. Y esa madre no va a ser ninguna. Ah, que si te agacho de esas madres. Y yo veo que... Atreve el calzón. Y yo veo que la gente... Yo veo que la gente bajando a esa madre y bien contentos con las manos de Riz y Riz y las manos para arriba. Y yo agarraba hasta con el pinche... Son fiat agarrado de ahí, de los pinches asientos. Y todos... Esa gente se pone bien loco en Six Flags, así que... Tampoco me van a ver en una pinche montaña rusa. Ya no se vuelve a subir. Ya no vuelvo a subir. Le calo una vez, pero ya. Pero eso de paracaídas... Descartado. Eso sí no me van a ver ahí. Ni calado. Ni calado, ni una sola vez. Yo no sé si yo algún día me pueda subir, pero... Nos vamos a pasear nomás. No sé si quisiera, pero me da miedo. Porque como dicen, uno sale, pero quién sabe. Quién sabe se regrese. Vamos a la canción. Adiós, adiós, amor. Ese es uno... Ese que dices tú, ese yo imagino que sí lo van a tener. Y lo de... Varias. Y lo de nosotros, lo del otro. Del paracaídas. También ese debe ser el temor de mucha gente. Las alturas. Sí, las alturas. Las alturas. Y el tuyo. Entonces, el viejito, quién sabe. El viejito. Quién sabe si mucha gente lo tenga. Porque todos sabemos que para allá vamos. Para allá vamos. Ya me faltan unos dos años malas. Ese para allá los viejitos. Y sí, gordo. Estás morrido, estás morrido. Estoy pollón, dijele, estoy pollón todavía. Este año cumple 38 el pollón. Ya, esto, man. Y este, igual gallo. Está igual, estamos en la misma cama. Así nos paramos igual los dos. Los miedos de cada uno. Agarramos como dos y dos. Pero se me hace que a mí me fueron saliendo como más, ¿no? Sí. Porque primero era... No, pero es igual. Era las alturas. La montaña rusa es lo mismo en las alturas, ¿no? Pues sí. ¿Sí, no? Porque agarramos esos miedos. Eso es lo que tenemos nosotros. O yo el agua. Oh, sí. Ahí te va a salir el agua. No el agua, el mar. Sí, el mar. Corrección, el mar. Ya ves, estamos contrario. Ella a la altura y yo al agua. Yo al agua me siento a gusto. Yo soy sagitario, yo soy fuego. Y yo soy piscis. Tú eres piscis, tú eres de aguasó. Yo soy piscis y yo me la llevo ahí, ¿no? Eres un delfín, ¿no? A huevo. Soy el delfín. Así que, plebe, ojalá les guste nuestro video. Ya saben, suscríbanse, ponganle like. Y activen la campanita. Y coméntenle, coméntenle, coméntenle sus miedos, plebe. ¡Cierro!